Continuamos celebrando el Día del Trabajador acá en las instalaciones recreativas y nos encontramos con la Presidenta de la Comisión de Damas, la señora Mari Álamo de Páramo que queremos no solamente entrevistarla sino que también que nos informe un poquito y recibir esa invitación de ese gran evento que se va a realizar el próximo sábado 13 de mayo. Hola, la Comisión de Damas invita a todas las madres socias a disfrutar del gran día de las madres. Eso va a ser este sábado 13 a las 7 de la noche en el Gran Salón donde tendrán muchas sorpresas. A las 100 primeras madres socias tendrán un pequeño detalle el cual se los obsequia a la Comisión de Damas. Las esperamos que habrá muchas sorpresas, esperemos que disfruten y sea de su agrado. Gracias. ¿Será que podemos descubrir una sorpresa? Se habla mucho de un personaje, de una persona que va a deleitar en su voz, en su presencia. ¿Podemos saber de quién es o todavía hay que mantener esa incógnita? No, todavía tenemos que mantener la incógnita porque es un gran talento que yo sé y estoy segura que van a disfrutar. Aparte de eso le tenemos muchas sorpresas a las madres. Luego podrán disfrutar todos los socios del gran bingo acostumbrado que para ese día esperamos entregar y superar las cifras del gran pote que venimos acumulando desde noviembre del año pasado hasta abril de este año. No se lo pierdan que va a estar muy bueno. Las cifras van a estar muy buenas. Gracias. Los esperamos. Más expectativas. No descubrimos el personaje. Hay una cifra, pero un monto o una pista, señora Mari. Si yo les digo, no va a ser sorpresa, pero sí les voy a adelantar algo. Es más de 100. Con eso le debo todo. Participen y vengan a disfrutar. No se lo pierdan. Pudimos, pudimos lograrlo. Sacamos por lo menos el monto. No descubrimos el personaje, pero tenemos el monto. Por Icao TV, ahora nos vamos a dedicar a descubrir los secretos y las sorpresas para este sábado 13 de mayo. No se lo pierdan. Seguimos con las mejores entrevistas en este día, celebrando el Día del Trabajador de nuestro Club Icao.